Música Estamos aquí en la comuna de Lampa, junto a usuarios de las comunas de Lampa, Colina y Tiltil cerrando un ciclo lo que fue su participación en el programa Apoyo a tu Plan Laboral un programa que básicamente busca apoyar en la ruta, en la idea, en la perspectiva y sueños que ellos tengan para el desarrollo de su generación de ingresos a través del empleo formal o el emprendimiento y queríamos darle este empuje final para poder lanzar quizás sus proyectos, sus sueños para que construyan un mejor futuro para su familia Música Música Música